Varios sectores se reunieron de emergencia para coordinar las tareas de fumigación contra la plaga de langostas. En el encuentro participaron representantes de los empresarios, la gobernación, el Senasac y de los municipios de Cabezas y el Torno. Se espera que el presidente visite este viernes el municipio de Cabezas donde la plaga ha destruido sembradíos de maíz y sorco, entre otros. Estamos reunidos de emergencia para ver cómo nos vamos a organizar entre todas las instituciones para poder seguir con las acciones, atacar a esta plaga que tiene que ser totalmente erradicada. Entonces ahora en base a ese decreto vamos a tener toda la organización en esta reunión de emergencia para todas las acciones inmediatas que vamos a tomar. ¿La gobernación y alcaldía tienen recursos también para eso? Así es, nosotros estamos con todas las predisposiciones, son decretos que ayudan bastante y es muy importante la asignación y los recursos que está ofreciendo el gobierno nacional lleguen rápidamente para tener una acción inmediata. ¿Cuánto va a pedir la gobernación? Bueno, ahora nosotros estamos en base al programa de emergencia y vamos de acuerdo a la solicitud y las necesidades que se erradiquen en estas reuniones de coordinación con todos los grupos afectados, vamos a detenar los recursos que sean necesarios. ¿Hay recursos? Hay recursos en este momento en base al programa de emergencia y vamos a ver de acuerdo a las necesidades, vamos a asignar los recursos que sean necesarios de acuerdo a las competencias que nos toque en la gobernación.